La pandemia del coronavirus en El Salvador inició hace 166 días, un poco más de cinco meses, y la reapertura económica empezó el lunes pasado, hace ocho días. Veamos cómo marchan los principales indicadores. 1. Se mantiene la tendencia a la baja de nuevos casos. Desde el 9 de agosto, cuando hubo 449 casos, el pico más alto de toda la pandemia ha bajado un 78% durante 20 días consecutivos, hasta llegar a 98 casos el 29 de agosto. La última vez que hubo menos de 100 casos fue el 10 de junio. 2. Aumentan los recuperados en agosto. Mientras la curva azul de nuevos casos muestra una clara tendencia a la baja, la curva roja de pacientes recuperados empezó a subir y a partir del 21 de agosto se ha mantenido, y supera la de los nuevos infectados. 3. Primera baja en promedio mensual de casos. En marzo, el promedio diario de casos fue de 1. En abril, se elevó a 13. En mayo, subió a 70. En junio, llegó a 138. En julio, se disparó a 333 casos diarios. Y hasta el 29 de agosto, el promedio fue de 296 casos, inferior al del mes pasado. 4. Leve reducción en promedio de fallecidos. En abril, hubo 9 muertos por coronavirus para un promedio de 0.3. En mayo, se reportaron 37 y el promedio fue de 1.2. En junio, se elevó a 4.6 fallecidos cada día. En julio, se duplicó y llegó a 8.9 la cifra promedio. Y hasta el sábado, el promedio diario era de 8.8 muertos, levemente menor que el de julio. Y sobre la tendencia del mes, el pico más alto fue de 16 fallecidos el 7 de agosto. Y las cifras se han mantenido más o menos constante hasta llegar a su pico más bajo de 5 muertos el 29 de agosto. 5. Aumenta diferencia entre casos recuperados y activos. Hasta el domingo, había 25.635 casos confirmados en total. De estos, se han recuperado 14.013, es decir, el 54.7%. Los casos activos suman 10.909, lo que representa el 42.6%. Y se reportan 713 fallecidos, el 2.8%. Entonces, por cada 100 casos, hay 54 recuperados y menos de 3 fallecidos. Recuerde, esas cifras son temporales y pueden cambiar de un momento a otro. Mantenga las medidas preventivas contra el coronavirus. El presidente Nayib Bukele ha advertido que los efectos de la reapertura económica los veremos entre hoy y dentro de 10 días. Tiempo máximo de incubación del virus y de presentación de síntomas de los primeros contagios al inicio de la reapertura. Para TCS Noticias, Tatiana Arevalo.